Pegasus. Así funciona el software israelí que se usa para espionaje. El software espía de grado militar Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO para rastrear terroristas y delincuentes, ha sido utilizado en por lo menos 50 países para espiar celulares pertenecientes a periodistas, activistas de derechos humanos, ejecutivos de empresas y hasta presidentes. Hola y bienvenidos al canal oficial de Encryptados. Quizás has escuchado hablar del software espía Pegasus, pero ¿sabes qué es y cómo funciona? Aquí te lo contamos. El escándalo, sin duda, ha prendido las alarmas sobre el espionaje virtual masivo y ha puesto en el ojo del huracán a la empresa que desarrolló el virus y a Israel, de donde es nativa la compañía. La investigación publicada por algunos medios se basa en la filtración de una lista de hasta 50.000 números de teléfono que se cree fueron identificados como pertenecientes a personas de interés por los clientes de NSO desde 2016, según los informes. Según calculan los investigadores, hasta el momento se vieron afectados 180 periodistas, 600 políticos, 85 activistas defensores de los derechos humanos y 65 empresarios. Este software en particular es muy intrusivo. Puede piratear teléfonos móviles sin que el usuario ni siquiera lo sepa, lo que permite a los espías leer todos los mensajes, rastrear la localización de un usuario y acceder a la cámara y al micrófono del celular. Pueden ver la pantalla y manejar los micrófonos y las cámaras. Bastante peligroso, ¿verdad? Algunas de las personas afectadas fueron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de México, Andrés Manuel López, el rey de Marruecos y muchos periodistas de portales como el New York Times, CNN, Bloomberg, The Guardian, entre otros. Además, en el listado de teléfonos aparece el de Cecilio Pineda, reportero mexicano asesinado en marzo de 2017. Familiares de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa y defensores de derechos humanos también estuvieron en la mira. Bueno, y te preguntarás, ¿cómo funciona Pegasus? Una vez se introduce en el teléfono móvil, Pegasus exporta los datos del usuario, correos electrónicos, mensajería, fotografías, etc., hacia páginas de Internet creadas por NSO, que se renuevan constantemente para evitar ser detectadas. Esta transmisión de información pasa completamente desapercibida para el usuario y es muy difícil encontrar cualquier prueba de este espionaje. Para piratear el teléfono, la víctima tenía que ingresar a algunos links enviados por WhatsApp, Apple Music, mensajes de texto, entre otros. Pero revelaciones actuales dicen que ya ni siquiera necesitan de esto para infectar tu teléfono. ¿Hasta qué punto está segura nuestra información y nuestra integridad en un mundo cada vez más digitalizado y con pocas leyes que regulen el espionaje cibernético? Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte. Yo soy Juan Pablo Zapata y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!